Muy tranquilo era el viejón Apreciado por amigos Sencillo y trabajador Por supuesto agradecido Muy seguido se le veía en los palenques Con sus gallos divertidos Una gorra y a veces lucia de negro Con la sonrisa en los labios El compá tenía su estilo De chavalón le ganó A los Estados Unidos Vaya por Denver y Grilly Duró un rato con los gringos Nacido en el sexto mes Muy bien en el año 85 El mayor de la familia era él Y su hermana la menor Lo recuerda con cariño De Chihuahua era el gallero Al que quisimos cantar El corrido pa' que todos se pusieran a brindar Que destapen las botellas Salud por el compadre De Chihuahua era el gallo De Chihuahua era el gallo Muchas jugadas ganaba Y una que otra la perdía En Palenque Santa Rita Seguido se le veía Su pasión eran los gallos En el quince Un sueño se le cumplía Su partido ya sonaba En los palenques Como partido latuna Todos lo reconocían Bueno para la baraja Entre muchas otras cosas Con el capiro su compa El amigo era Dan Rosanz Pero un catorce de junio Allá en Chihuahua Cambiaron mucho las cosas Nueve meses pa' nacer Un segundo pa' morir Antes le llevaban gallos Ahora llevaremos rosanz Un abrazo a mi familia Bendiciones a mis padres Besos a mis dos princesas Fueron lo más importante Mi nombre Adrián Aguilar El Tunaya se la sabe Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil